Hola, soy Fernando Soler, profesor de formación profesional, y en el vídeo de hoy voy a hablar de educación. En la fecha en la que grabo este vídeo, llevo 16 años trabajando como profesor de formación profesional en España y he trabajado también en el sistema educativo de Texas. Eso como profesor y como alumno he estudiado en la EGB en España y también he estudiado en el sistema educativo de la Universidad de Irlanda. Entonces, eso me ha dado una perspectiva bastante amplia de lo que es los sistemas educativos y la forma que tenemos de aprender los alumnos y enseñar los profesores. Y por eso quiero hablar de educación, porque parece que últimamente todo el mundo tenga algo que decir, desde políticos, profesores, abogados, cantantes, actores, padres, alumnos, todo el mundo. Y lo peor de todo esto es que todo el mundo lo dice independientemente de que si sabe o no sabe. Y claro, tanto se habla de ello que al final hemos llegado a una especie de consenso de cuáles son las muchas razones que nos abocan al fracaso escolar. Que si la falta de motivación extrínseca, es decir, de profesores que sean capaces de motivar. A ver, saca la libreta y copia. Las rocas metamórficas se caracterizan... Que si la falta de motivación intrínseca, es decir, que el alumnado se motive desde dentro, que le guste lo que está estudiando. Que si la falta de formación del profesorado, que sigue explicando, anclado en una época del pasado. Me lo apunta 500 veces y te lo aprende de memoria. Y de lo cual hablaremos en posteriores vídeos, de cómo el profesorado nos tenemos que renovar. Que si los contenidos que se explican están obsoletos. Una de las técnicas más comunes de mensajería instantánea es la paloma mensajera. Que ojo, que también puede ser palomo. Que si la falta de respeto por parte de los alumnos, por parte de los padres. Que si la falta de disciplina. Que si la LOGSE, que si la LOCE. Pero lo curioso de todo esto es que a pesar de las muchas razones que estamos atribuyendo a la cuestión del fracaso del sistema educativo, la cuestión es que nunca se habla de las verdaderas razones que nos han traído a esta situación. Y supongo que no se habla de estas razones porque, por un lado, son sutiles y por tanto no son fáciles de ver. Aunque sí que son las más importantes. Y por otro lado, porque suponen verdades muy incómodas. Y eso es lo que vamos a ver hoy aquí en este vídeo. Vamos a ver la verdad desde dentro y sin tapujos. Y para ello tenemos que hacer un breve y rápido repaso por los sistemas educativos que hemos ido sufriendo. Básicamente, en nuestro país, desde la época de la dictadura. ¡Vamos allá! El 17 de julio del año 1945 se aprueba en España la Ley sobre Educación Primaria. Esta es una ley de un carácter muy diferente a las leyes que tenemos hoy en día. La nueva ley invoca entre sus principios inspiradores como el primero y más fundamental, el religioso. La escuela española, en armonía con la tradición de sus mejores tiempos, ha de ser ante todo católica. Además, la escuela en nuestra patria ha de ser esencialmente española. Y en este aspecto, la ley se inspira en el punto programático del movimiento nacional por el que se superita la función docente a los intereses supremos de la patria. En fin, por razones de índole moral y de eficacia pedagógica, la ley consagra el principio cristiano de la separación de sexos en la enseñanza. O quizá no tan diferente, en según qué aspectos. Este propósito se cumple plenamente en la ley de 9 de septiembre de 1857. Pero su obligación había de sufrir el azote de la inestabilidad política, producto de la época que reflejaba en mutaciones frecuentes y opuestas los continuos cambios de rumbo gubernativo. Parece ser que eso de ir cambiando de ley educativa cada vez que se cambiaba de gobierno es algo que ya estaba de moda en el siglo XIX, no es algo moderno de hoy en día. Y más adelante veremos por qué. Completa del cuadro de los principios inspiradores las ya consagradas normas de la obligatoriedad y gratuidad. O sea, escuela gratuita y para todos. Podríamos resumir esta ley educativa de primaria como la ley de la enciclopedia Álvarez, que es la que, según la edad que tengas, habrán estudiado tus padres o tus abuelos. Se trataba de una educación muy memorística y con una disciplina muy estricta, en algunas ocasiones casi militar. De hecho, si el profesor lo consideraba oportuno, podía pecar al alumno si éste tenía un comportamiento que no se consideraba adecuado. Y si esto pasaba al alumno en cuestión, más le valía que sus padres no se enterasen, porque si no, cuando llegase a casa, le esperaría otra. Tendremos que esperar hasta el 20 de julio del año 1955 para que se publique la ley de formación profesional industrial, que es la que crea las escuelas de oficiales y de maestros industriales. O sea, la AFP de la época. Y por lo que tengo entendido de algunos profesionales que se formaron en la época, salían muy buenos profesionales. Llegamos al año 1970 y surge, todavía en la dictadura, una nueva ley educativa, la que conocemos como la EGB, que es en la que estudié yo y en la que, bueno, estudiaron si has nacido después de los 90, seguramente es la que estudiaron tus padres. En realidad no se llama la EGB. La EGB es la enseñanza general básica y va desde primero hasta octavo de EGB. Y era la parte de la educación que, obligatoriamente, todos los niños tenían que hacer. Y terminaba a los 14 años. La EGB forma parte de una ley de educación más amplia, que es la LGE, la Ley General de Educación, que también incluye el BUP, el COU y, bueno, la AFP de primer y segundo grado. Esta LGE es mucho menos memorística que la anterior que había habido, pero yo la he estudiado y también tengo que decir que no es la panacea. Estaba bien, era una ley aceptable, donde los chavales, pues, íbamos al colegio y estudiábamos y aprendíamos cosas, pero también es cierto que mucha gente pasaba sin pena ni gloria. Así es que tampoco voy a decir que era una ley excelente. En cuanto a la formación profesional, ¿qué es lo que pasó? Bueno, pues básicamente, sobre todo en lo que era el primer grado, se la cargaron. ¿Por qué? Pues básicamente porque los chavales era obligatorio estudiar hasta los 14 años, pero no se podía trabajar hasta los 16. Entonces, de los 14 a los 16, ¿qué pasaba con aquellos chicos, aquellos chavales que no querían estudiar y que querían trabajar? Pues que esos dos años no podían trabajar y tampoco querían estudiar. Entonces, no se iban al BUP, que era más complicado, y entonces, ¿qué hacían? Pues iban a la AFP de primer grado. ¿Y qué es lo que se consiguió con eso? Pues llenar la AFP de primer grado de gente que no quería estudiar. Y por tanto, degradaron muchísimo la imagen de la AFP. Y es de estos días de donde viene la imagen que todavía, desafortunadamente, a día de hoy arrastramos de que el que no vale a la AFP. Llegamos así al año 1990. Y España ya ha dejado atrás la dictadura, ya somos una democracia moderna, y España quiere modernizarse. Y para ello no puede mantener una ley educativa que surgió durante la dictadura, como fue la ley de la EGB en 1970, la ley de Villarpalassi. Y por tanto, decide sumarse al carro de otros países europeos que ya habían entrado en la tendencia de democratizar la educación. Así que se decide dar carpetazo a toda la ley educativa antigua y entrar en algo totalmente nuevo. Algo muy moderno, muy democrático. El caso es que este proceso era muy costoso, partiendo desde cero. Y por tanto, lo que se hace, ¿qué es? Pues nos acogemos a una ley educativa moderna, democrática, que ya existía en otro país europeo. Concretamente, ¿dónde? En Reino Unido, que ya llevaban 10 años con esta ley en marcha. Y así es como nace la LOXE en España. El problema, pues que esta ley, que ya llevaba 10 años en Reino Unido, llevaba 10 años siendo un absoluto fracaso. De hecho, Sting, el cantante del grupo Police de canciones tan famosas como Every Breath You Take o Fields of Valley, antes de hacerse famoso en su grupo, había sido profesor en Reino Unido en este sistema educativo. Y cuando dio el salto de profesor a cantante famoso, un periodista le preguntó que cómo había sido el paso de las aulas a los escenarios. Y él dijo que en realidad no había un gran salto, pues en ambos casos era ponerse delante de un público de futuros delincuentes. Pero en España teníamos mucha prisa por modernizarnos. Habíamos sido de los últimos en llegar a estas democracias europeas. Y claro, teníamos ese complejo de película de Paco Martínez Soria o de Andrés Pajares. Y teníamos que demostrar a toda Europa que ya éramos una democracia moderna. Así es que sin pensarlo dos veces, cogimos la ley inglesa, la maltraducimos y nos lanzamos a por ello. Y cuando digo que maltradujimos, lo digo en sentido estricto de la palabra maltraducir. Si nos fijamos, en el preámbulo de la LOGSE dice así. La Constitución ha encomendado a los poderes públicos que promuevan las condiciones y remuevan los obstáculos para que el derecho a la educación sea disfrutado en condiciones de libertad e igualdad. Esto que dice aquí de remover es muy curioso, porque no se refiere a remover los obstáculos, lo que quiere decir es quitar. ¿Por qué dice remover? Bueno, pues esto es lo que en inglés se llama un false friend, es decir, una palabra que se parece a una palabra en castellano, pero que no es ese su significado. Remove no significa remover, significa quitar. Así es que aquí lo que se quería decir era quitar. En resumen, que la LOGSE acabó siendo una versión educativa de la movida madrileña de los 80. Esto es más que grave. ¿Eh? Esto fue un delito. ¿Pero era la LOGSE tan mala como dicen? En mi opinión no, no era tan mala. Al menos no en comparación con lo que fue la EGB o la época de la Enciclopedia Álvarez. Quizá sí que era mala, pero comparativamente la verdad es que no lo era tanto. De hecho, se basaba en algunos principios que estaban muy bien, como el constructivismo, la creatividad, la participación del alumnado... Otra cosa es la materialización de estos principios, que fue bastante penosa. En cuanto a la FP, sin embargo, consiguió justo lo contrario. Arregló el problema que tuvimos con la ley de 1970. Como ahora con la ESO, la enseñanza obligatoria es hasta los 16 años, el alumno que ya no quiere estudiar más, directamente se va a trabajar. Y esto limpió muchísimo lo que fue la formación profesional, que aquí ya empezó a tomar la forma moderna de módulos. Y verdaderamente empezó a funcionar muy bien. Aunque la FP, injustamente, sigue arrastrando el estigma de la ley de Villar Palací. Otra de las cosas que se puede decir a favor de la LOGSE es que realmente los profesores que dieron clase los primeros años de la LOGSE eran los mismos que habían dado los últimos años de la EGB. Y por mucho que diga la ley, al final el profesor hace lo que conoce y lo que sabe hacer, con lo que realmente no hubo un cambio tan radical entre los últimos años de la EGB y los primeros de la LOGSE. Asimismo, este profesorado que había dado los primeros años de la LOGSE y que se quejaba de que todo iba muy mal, también se quejaba de que los últimos años de la EGB también habían ido muy mal. Entonces, claro, si el problema hubiese sido la ley educativa, la EGB los últimos años tendrían que haber funcionado bien, ¿verdad? Entonces es que algo que no era la EGB ni la LOGSE tenía que haber algo externo a la ley educativa que era lo que estaba generando el verdadero problema. Y de este problema hasta ahora no se ha hablado. Pero hay que hablar ya. Y es la crisis económica de los 90. Concretamente en el 93, en España hubo una crisis económica muy fuerte, que como la LOGSE, aunque se aprueba en el 90, se va incorporando progresivamente en los diferentes cursos, al llegar a esta crisis económica en el año 93, pilla de pleno a la incorporación de la LOGSE en el sistema educativo. Y esta crisis económica la podemos resumir en lo siguiente. Pues antes de esta crisis, en las familias, generalmente solo trabajaba el padre. Y con ello las familias pues tenían un poder adquisitivo adecuado. Pero después de esta crisis hubo tanta pérdida de poder adquisitivo que las madres también tuvieron que incorporarse al mercado laboral. Esto tuvo una cosa muy buena y es que redujo la brecha entre hombres y mujeres. Ayudó mucho a la igualdad entre hombres y mujeres. Pero tuvo también una contrapartida muy mala y es que no había quien se pudiese quedar con los niños en casa. Y por tanto, esto convirtió a los colegios en las necesarias guarderías. El colegio dejó de ser el lugar donde se va a aprender para pasar a ser la guardería necesaria. Porque no hay quien se pueda quedar con los niños. Para aportar datos que justifiquen lo que estoy diciendo y su importancia, vamos a ver estos comentarios que tuvieron lugar en el Facebook de un ayuntamiento de un pueblo de aquí de la Comunidad Valenciana en enero de 2021, cuando el ayuntamiento anunció que los colegios iban a cerrar durante dos días debido a las muy bajas temperaturas. Muy poca vergüenza, porque si hace frío todo es con abrigo. Todo el mundo trabaja con ventanas abiertas. Ahora dejarás los niños con los abuelos o que te rebajen el sueldo. Y más riesgo de contagio. Me parece bien. Los niños pueden quedarse en el mismo sitio que se han quedado en Navidad. ¿O acaso alguien tuvo vacaciones estas Navidades? Porque la mayoría trabajábamos. A lo que le responden. En Navidades era por fuerza mayor, ya que en el cole tienen vacaciones, pero ahora son días lectivos. Y atención a esta respuesta. ¿Acaso ayer y hoy no ha hecho frío? De hecho, bastante más de lo que marca para el lunes y el martes. Desgraciadamente, actualmente el colegio es una necesidad para las familias en las que trabajan los dos. Y esta manera de cancelar clases por aire frío o lluvia ya se está haciendo un hábito incomprensible. Muy lícito es que cada padre decida si llevarlos o no. Pero que el servicio esté es de derecho. Aquí hay una persona que describe el problema con una precisión quirúrgica. Y es que habla de que el servicio ha de estar. Pero se está hablando del servicio de guardería. Y no le quito la razón. En un país donde muchas personas no tienen la posibilidad de conciliar la vida profesional y la vida personal, donde no tienen dónde dejar a los niños si no hay colegio, las escuelas necesariamente dejan de ser esto. Y se convierten en esto. En un país donde los colegios dejan de ser templos de la sabiduría y pasan a ser parkings escuela, parkings de niños, lógicamente se le acaba perdiendo el respeto a la escuela, al profesor y a todo lo que tenga que ver con ello. Cuando la escuela se convierte en guardería, no la tratas igual que cuando es un templo de la sabiduría. ¿Y qué pueden hacer los gobiernos para resolver este problema? Pues, por ejemplo, fomentar políticas que ayuden a la conciliación de la vida profesional y personal, que en España es muy difícil. Fomentando políticas que ayuden a unos horarios más racionales y que ayuden a que los padres puedan estar con sus hijos. Mediante políticas que fomenten la productividad. Si una cosa nos ha enseñado la pandemia es que muchas veces las personas somos más productivas desde casa que perdiendo el tiempo han ido a la oficina para cosas que podemos hacer desde casa, fomentando este tipo de políticas. Se podría conseguir una mejor conciliación. Y solo eso mejoraría muchísimo cualquier sistema educativo. Y esto no es solo mi opinión. Si nos fijamos en Finlandia, que es uno de los países que está mejor en los informes PISA, precisamente en su sistema educativo una de las cosas fundamentales, uno de sus pilares es la conciliación de la vida profesional y laboral de los padres para que los padres se puedan implicar en el proceso educativo de sus hijos. Es decir, que las escuelas dejen de ser guarderías y sean templos de la sabiduría. Y los gobiernos hacen todo lo que tengan que hacer para fomentar esto. Y solo con eso ya se mejoraría muchísimo la situación de la escuela. Y vamos a pasar a otro de los problemas, y es las generaciones de cristal. ¿Y qué quiero decir con esto? Pues quiero decir que al margen de si los profesores son, somos mejores o peores, de si hacemos nuestro trabajo mejor o peor, el alumno tiene su responsabilidad. Por supuesto que hay profesores muy malos, y yo soy de la opinión de que un mal profesor, sea o no sea funcionario, habría que tirarlo a la calle. ¿Por qué no? Si no cumple con su labor, pues habría que enseñarle para que cambie, y si no, tirarlo. Ahora bien, esto no redime al alumno de su obligación de estudiar y aprender. Es decir, si tienes la suerte de que tienes un buen profesor, que te lo hace fácil y te lo hace a gusto, pues mejor. Y si tienes la mala suerte de no tenerlo, pues mala suerte, y habrá que acoger a ese profesor y hacer lo que haya que hacer con él. Pero en ambos casos es obligación del estudiante estudiar y aprender. Y si eso no es así, es su responsabilidad no haberlo hecho. Y esto parece como que no lo queremos aceptar. De hecho, últimamente se dice bastante que en España deberíamos de suspender menos a la gente, porque se suspende mucho a la gente y aún así hay mucho fracaso escolar. Y que por tanto se demuestra que el suspenso no resuelve los problemas. Pues no, vamos a ver, en España hay muchos suspensos porque hay mucho fracaso escolar. No hay mucho fracaso escolar porque haya muchos suspensos. Y esto, pues tiene muchas causas. Y muchas veces somos los profesores los responsables. Pero el alumno también. No se le puede poner en una urna de cristal, quitarle toda responsabilidad, y si el niño suspende, vamos a probarlo porque si no se traumatiza. Pues así estamos haciendo una generación que cada vez estudiará menos y estará menos preparada para el mundo real. Los estamos engañando. Otro de los problemas. Internet, los teléfonos móviles, las tablets. ¿Por qué? Porque el alumnado está acostumbrado a recibirlo todo. Por supuesto, no por escritos, sino información audiovisual. Y cada vez en vídeos más cortos. Vídeos de menos de un minuto. TikTok, YouTube, Instagram. Todo súper rápido. Toda información audiovisual muy divertida y súper rápido. Y por un lado, el profesorado, por supuesto, tenemos que actualizarnos y tenemos que aprender estas herramientas. Pero claro, ahora llega tú y dile a un alumno. Oye, mira, esto te va a costar tres semanas empezar a entenderlo. Imposible. Antiguamente se podía. Cuando yo empecé hace 16 años podías hacer esto. Ahora no. Ahora, a partir de cinco minutos que el alumno no encuentra algo motivante, algo divertido, algo rápido, ya se frustra. Y es por este tipo de material con el que está trabajando todo el día muy rápido y muy audiovisual. Y que está haciendo que cada vez les cueste más sentarse, tener paciencia y aprender. Pero es que eso es aprender. Yo empecé a hacer vídeos de YouTube precisamente para sumarme a la manera como ellos aprenden. Pero hay cosas que no se pueden enseñar por YouTube. Y el alumnado tiene que ser capaz de leer y entender y hacer un proceso de abstracción. Y si no, está perdido. Y por último, la opinión más polémica de todas. Y es que necesitamos aceptar que la educación, sí o sí, es adoctrinante. Cuando hemos hecho un repaso por los distintos sistemas educativos de España, nos hemos dejado lo siguiente. Es decir, como ya decíamos desde el siglo XIX, cada vez que entra un partido, cambio de ley. ¿Y por qué? Pues lo podemos ver muy bien en el preámbulo de la LOMLOE. Bueno, lo podríamos ver en cualquiera, pero ya que es la última, vamos a verlo aquí. Dice lo siguiente. En segundo lugar, adopta un enfoque de igualdad de género a través de la coeducación y fomenta en todas las etapas el aprendizaje de la igualdad efectiva de mujeres y hombres. La prevención de la violencia de género y el respeto a la diversidad afectivo-sexual, introduciendo en educación secundaria la orientación educativa y profesional del alumnado con perspectiva inclusiva y no sexista. En tercer lugar, plantea un enfoque transversal orientado a que todo el alumnado tenga garantías de éxito en la educación por medio de una dinámica de mejora continua de los centros educativos y una mayor personalización del aprendizaje. Fijémonos que el éxito del alumnado viene después de la educación en perspectiva de género. Es decir, viene antes la educación en valores que los contenidos en sí. Pero ojo, ¿en los valores de quién? ¿En qué valores? Claro, porque yo a veces le echo esta pregunta a algunos profesores y dicen, hombre, pues en valores universales. ¿Pero qué valores universales? Vamos a coger un valor universal que será posiblemente el más universal de todos, el derecho a la vida. Bueno, pues en España, respecto a este valor universal, estamos divididos en dos grupos. En aquellos que por derecho a la vida están en contra de los toros y que están a favor del aborto, y aquellos que por derecho a la vida están en contra del aborto y a favor de los toros. O sea, que en España, en el derecho más fundamental de todos, de todos, nos dividimos en dos secciones opuestas y que no se entienden. Así es que imagínate en otros derechos menos universales. En pocas palabras, que cuando educamos en valores, y yo estoy a favor de la educación en valores, pero cuando educamos en valores, educamos en unos valores concretos, en unos valores particulares. Es decir, estamos adoctrinando. Y no puede ser de otra manera. Y de hecho, debe ser así. Y esto se sabe, y como se sabe que en la escuela es imposible enseñar sin adoctrinar, entonces, pues ningún partido quiere perder esta oportunidad. Y de hecho, tampoco lo puedo criticar. Es que es normal. Yo, como profesor, aunque no quiera, adoctrino cuando enseño. Porque en mi programación, por ejemplo, digo que para mí es muy importante la disciplina. Y hay otras cosas que para mí no son importantes. Es decir, indirectamente estoy adoctrinando a mi alumnado en qué es importante y qué no es importante. E incluso cuando uno intenta decir que no se debe adoctrinar, está adoctrinando en que no se debe adoctrinar. Entonces, toda educación, toda es adoctrinante. Y cuando lo aceptemos, nos será más fácil hacer una escuela más integrada para todos y menos adoctrinante. Y es por eso que es tan difícil en España llegar a un pacto de educación. Que, por cierto, algunos países sí lo han conseguido. ¿Os podéis imaginar qué país sí ha conseguido un pacto de educación? Finlandia. Bueno, y Japón también, que también es de los primeros países en el informe PISA. Así es que si aceptamos que la educación es adoctrinante, a lo mejor los diferentes partidos se pueden poner de acuerdo con la verdad por delante y llegar a un pacto de educación. Y eso sería también muy bueno para el sistema educativo, fuera el que fuera. Y si te ha gustado, ya sabes, suscríbete y campanita.